con Roberto Marchetti, que es el presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán, para charlar un poco sobre esto, sobre el impacto, sobre los trastornos que aparecen después de un hecho de este tipo. Roberto, ¿cómo está? Gracias por esperarnos, que estuvo unos minutitos ahí en previo. ¿Cómo le va? Buen día, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así es, generalmente las personas que han padecido situaciones de inseguridad, tenemos, digamos, dos grupos, o sea, los familiares que son víctimas por estas situaciones que está pasando, como el caso del cadete, y quienes han sobrevivido situaciones de inseguridad, son como dos efectos parecidos, pero que se diferencian. En el caso de los familiares, que cuando uno pierde un ser querido en estas situaciones de crueldad o de inseguridad, se provoca un estado de duelo prolongado, que la mayoría de las veces eso provoca un estado depresivo en el grupo de las familias, porque es un estado disruptivo en la vida cotidiana, donde la ausencia de este ser querido provoca unos cambios en todos los roles de esa familia. Y de ahí la familia intenta, o las familias, amigos, intenta de alguna manera realizar como mecanismo de asimilación y aceptación de estos hechos trágicos. Claro. Ahí justamente se encuentran otras dificultades que tienen que ver por ahí con ciertas acciones de impunidad que a veces suele existir, y que profundiza y dificulta esa elaboración. Bueno, ahí le quería consultar, porque estos puntos que usted menciona, o factores que yo me imagino que en el caso de una pérdida por un hecho delictivo es mucho peor, más grave, más complicado incluso para tratarlo posteriormente, la cuestión de lo imprevisto ante la muerte, en manos de un delincuente, de alguien que roba, que mata, que asalta, que te despoja, y esta cuestión que usted mencionaba recién también, de cómo volver a rehacer la vida en general, de la actitud que puede llegar a tomar la familia, la impunidad, ¿no? ¿Cómo se sale de ahí? Miren, nosotros somos seres sociales que estamos determinados siempre en base a la relación de un otro. Entonces, cuando ese otro, persona, que puede ser juez, policía, amigo, ese otro que nos va dando esa condición de humano, no aparece, va provocando un efecto negativo en la subjetividad de cada uno. Y eso puede ocurrir en situaciones de impulsividad que pueden estar esterilizados hacia fuerza, lo cual no quiere decir que sea como que estoy justificando, o hechos de violencia hacia un otro. Por algo están ocurriendo estas situaciones de violencia politica, de justicia por mano propia, porque es producto de esto, o sea, de un otro, ya no se ha estado, un sistema judicial que no está actuando, que no nos está dando esta posibilidad de establecer un lazo social de armonía. Sí. Y donde caemos en lo que es una individualidad que vamos intentando seguir el mismo camino de la crueldad por lo cual nos ha llevado a esa situación. Licenciado, sí, no, y le quería preguntar, porque bueno, muchas veces, en hechos de este tipo, a veces el sistema funciona, los delincuentes terminan en la cárcel, ¿eso cierra de alguna manera un círculo o no termina ahí? ¿Cómo se procede? ¿O qué es lo que ven ustedes ante una situación de este tipo? Que haya un proceso judicial le ayuda a entregar, a elaborar muchas respuestas para la aceptación del dueño, para la elaboración. Por eso es muy importante que el sistema funcione, es decir, las personas que han pasado por un proceso judicial van encontrando estas respuestas de por qué ha pasado o por qué no ha pasado. Y lo que se pueda surgir, digamos, en el juicio, los testimonios diferentes que han pasado en la sentencia, bueno, ahí hay una interpretación subjetiva que puede llegar, en algunos casos, a haber una conformidad y en otros casos no. A veces, la pena puesta a la persona, al encuentro o al que ha ocasionado un acto de inseguridad, puede dar recién inicio para que esa persona pueda elaborar el duelo por ser fallecido. Y ahí es donde comienza nuevamente el trabajo, digamos, lo que se refiere a la salud mental, comienza a tener otra dimensión diferente que es al principio. En el principio hay un estado de desprotección por esta pérdida disruptiva de familiar, donde se establece toda una crisis de funcionalidad y después ya comienza, una vez que se ha trabajado y se ha podido elaborar esta situación de juicio con una condena, permitir a estas personas sobrellevar una vida de una manera mucho mejor y más armónica dentro de lo posible. Cuando no se llega a eso, se conviene mucho con el rencor, con ese estado de vacío que tiene la persona que lamentablemente lleva a tener estas conductas, digamos, que forma parte de la alteración del estado de ánimo o por ahí con ciertos episodios de inclusividad propia de esta impotencia que le es difícil sobrellevar en esta situación. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos por ayudarnos a interpretar esta realidad que es tan presente y tan dura, ¿no? Muchas veces hoy comentábamos nosotros y decíamos qué triste la sensación que nos ha quedado a todos después de conocer que el último viernes muere, ¿no? Guillermo, este cadete. Pero nos pasa a menudo con un montón de otros casos por lo general. ¿La inseguridad se está transformando como en una enfermedad que presenta justamente rasgos comunes, digo, en el comportamiento de la sociedad? Sí, ha aumentado muchos casos de fobia. ¿Muchos casos de fobia? Y de estrés postraumático. Las personas que hayan sido testigos de muchos hechos de inseguridad, como fue también el asesinato de la profesora de inglés o un hecho que había ocurrido en un centro de compra en Llanabuena, que ha sido en presencia de todo, las personas que han sido testigos de esas situaciones también han tenido manifestaciones de estrés postraumático que son, bueno, provocan obviamente la aparición de esas imágenes que le cuesta asimilar de ver este hecho en sí, más un cambio en el estado de ánimo, alteración en el sueño. Y lo que es más común que está presente en casi todos los tucumanos son las fobias específicas, ¿no? O sea, el ruido de una moto, el ruido, el estado de alerta ante rasgos físicos de determinado tipo de persona, un lugar oscuro, por ejemplo, en una parada de colectivo. entonces hay como esas reacciones fóbicas que las personas van buscando seguir su actividad a partir de lo que se llama la evitación, es decir, bueno, tienen que afrontar esos estímulos que les recuerdan o lo pueden hablar con una situación de tensión, comienzan a tener una manifestación de ansiedad, temor, pensamiento catastrófico, y entonces empiezan a buscar como alternativas de adaptación a partir de la evitación de ir a esos lugares. Entonces, cambia y lo peor se naturaliza ese tipo de conducta que es lo que estamos actualmente hoy los tucumanos. Bien, doctor, clarísimo, clarísimo y bueno, alarmante también para pensar esto que nos decías recién, la situación de inseguridad en Tucumán que está aumentando la fobia entre todos nosotros, estas fobias específicas que usted menciona y bueno, la necesidad de trabajarlo también con especialistas, con gente que pueda ayudarnos a llevar este proceso en el caso de una muerte, por ejemplo, como un duelo que es tan difícil hacer.